1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 18 19 19 19 Eh, nada, nada, todavía hay huecos todavía. Hay huecos. Ah, pues yo lo voy a venir por aquí y tú sabes cómo es. 897. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. I still use 4 full time and a half. It's about 9 009. It's about 9u1. It's about 10u1. color ah ton de mierda era por aquí aquí era el atasco de teibis el atasco de teibis enanti la adentro Gracias. 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 Mierda. 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 ¡Suscríbete! Vale, voy a hacer una cosa... Que me ha petado el ópera, tío... ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, me la voy a jugar... Es que yo... No, no me la dejo... Es que claro, he empezado tarde hoy... A rebuscar... ¡Suscríbete! 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 Y ya está.